...dedica a que este tipo de pruebas o actos o actividades salgan bien, salgan bien, ¿no? Por tanto, solo me queda daros las gracias, animaros y nosotros esperemos estar también a la altura de las circunstancias. Bueno, para rematar, queremos hacerte entrega de un polvo de la estuderia. Bueno, muchas gracias.